La GPU Navi 48 de AMD basada en RDNA4, aparece en el GitHub de ROCM. El desarrollo de ROCM, la plataforma que brinda soporte de aceleración mediante la GPU para diversas tareas profesionales y que además es de código abierto. Se ha dejado ver a través de su repositorio de GitHub la futura existencia del procesador gráfico Navi 48, el cual estará basado en la arquitectura RDNA4 y será implementado en al menos uno de los modelos de gráficas Radeon RX 8000. No se conocen más detalles oficiales sobre la GPU Navi 48, ni siquiera a qué modelo de Radeon 8000 correspondería, pero al menos el que MIT, que ha aparecido en el repositorio GitHub de ROCM confirma por ahora su existencia. El otro procesador gráfico, GPU basado en RDNA4 del que se tiene constancia es Navi 44, que de momento apunta a corresponder a la futura Radeon 8500. Sobre Navi 48, las informaciones que circulan sobre ella dicen que es una GPU más potente que Navi 44, por lo que sería implementada en una gráfica de mayor gama. Navi 48 podría alcanzar a nivel de potencia a Navi 31, la GPU implementada en las gráficas RX 7900 XT y RX 7900 XTX. Si esto resulta ser cierto, la expectación en torno a la próxima generación de gráficas dedicadas de AMD aumentaría debido a que la arquitectura RDNA4 no sería utilizada en los modelos de gama más alta. Recordamos que informaciones anteriores señalaban que RDNA4 será una apuesta por las gráficas de gama media y baja, mientras que AMD estaría preparando otra arquitectura para los modelos de gama alta. Si Navi 48 da alcance a Navi 31, eso significaría que la gama media alta de Radeon rendiría igual que su actual tope de gama, que por cierto no rivaliza con la GeForce RTX 4090 de NVIDIA, sino con la RTX 4080. Otra cosa interesante de Navi 48 es que sería un chip más tradicional al consistir en la fusión de dos dados de nivel medio con el fin de ahorrar costes de fabricación y mejorar en apartados como el rendimiento y la eficiencia. Lo que permitiría a AMD lanzar productos mejor ajustados al mercado de masas. La expectativa sería comercializar una gráfica que supere en rendimiento a la Radeon RX 7900-GREA un precio similar al que tiene en estos momentos en el mercado estadounidense, de entre 400 y 500 dólares. Además de la rasterización, se espera que RDNA4 aporte mejoras en facetas como el rendimiento con el trazado de rayos e incluya procesamiento de FidelityFX Super Resolution FSR mediante inteligencia artificial. A pesar de los esfuerzos de AMD en la actualidad sigue estando claramente por detrás de NVIDIA en cuanto tecnologías, y mientras eso siga siendo así, la aplastante mayoría de los jugadores seguirán prefiriendo las gráficas GeForce. AMD ha logrado aumentar todavía más el misterio en torno a su futura generación de gráficas dedicadas con la aparición de la GPU Navi 48, ya que en generaciones anteriores de gráficas dedicadas de Radeon no existieron Navi 38 ni Navi 28. Eso unido a que RDNA4 apunta a no ser implementada al menos en la gama más alta, deja un panorama todavía más incierto. ¡Saludos!